Ante la permanencia de grupos criminales y el fin que ha llegado al movimiento de los autodefensas en Michoacán, se reforzará la presencia de la policía militar, así lo adelantó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien reconoció que tienen que cumplir a la ciudadanía. Durante su visita a la capital michoacana para encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos a 792 ex autodefensas, en entrevistas Cienfuegos Cepeda no descartó que en un futuro las autoridades pidan a líderes de ex autodefensas como Hipólito Mora y a Luis Antonio Torres, mejor conocido como El Americano, que depongan las armas esto para seguir con el proceso. Y adelantó que luego de esta acción de dar por terminados los grupos de autodefensa en Michoacán, coadyuvo para hacer prevalecer el estado de derecho y la seguridad en la entidad. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la iniciativa del gobierno del estado y se logre la seguridad plena en la entidad. Para respuesta, Lilia Martínez.